En el marco de la línea de actuaciones llamada la vuelta de muchas vidas, relacionada con la vuelta a una nueva normalidad progresiva, se han abierto diferentes directorios orientados a la visibilización de las adaptaciones llevadas a cabo por las empresas locales. Uno de ellos, llamado de parados a preparados, está orientado a que los pequeños negocios locales puedan mostrar cómo se han adaptado de cara a garantizar la seguridad sanitaria requerida en estos momentos. Por otro lado, en empresas anticovid se facilita el acceso a los productos de empresas mirandesas que sean útiles para una adecuada protección sanitaria, de cara a promover la interrelación colaborativa entre quienes ofrecen productos y quienes los demandan. Esto es Miranda.